Muy buenos días tengan cada uno de ustedes, hermanos, gracias por estar aquí ya en la Casa de Dios. Les damos la bienvenida, queremos darle la bienvenida también a cada uno de los que nos miran aquí por medio de las redes sociales. Sean bienvenidos, hermanos, y que sea de gran bendición el estudio de esta mañana. Le damos las gracias a Dios, ¿verdad?, porque Él nos da la vida, la salud, y podemos reunirnos. Siempre lo estamos haciendo, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, ¿verdad? Vamos a hacer una oración, hermanos, para continuar. Amado y bendito Dios, le damos las gracias, Señor, por su amor, su misericordia, y por poder estar aquí, mi Dios, estamos bien, Señor. Estamos contentos, Padre, porque podemos estar en su casa, mi Dios. Ayúdenos, Padre, a edificarnos por medio de su palabra, Señor, y que podamos aprender en esta mañana, mi Dios. Bendiga a mis hermanos, Padre, que van a escuchar el mensaje, Señor, y también ayúdenme a mí, Señor. Quíteme a mí de aquí, Señor, póngase usted, y usted hable a su pueblo, mi Dios. Pues, Padre, le damos las gracias, nos ponemos en sus manos, en Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues, vamos a continuar con el estudio, ¿verdad? Estamos con el estudio de la fe. Vamos a empezar con el estudio en esta mañana de la fe 3. Y vamos a ir a las Biblias, hermanos, y ahí vamos a leer el versículo que tenemos, ¿verdad? En Lucas 18, 8. Lucas 18, 8, hermanos, vamos a leerlo, y de ahí vamos a arrancar. Dice la palabra de Dios así, hermanos, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Ok, este es el versículo, hermanos, con el que estamos empezando todos los domingos, ¿verdad? Nos habla de que si el día que venga nuestro Señor Jesucristo, sí hallará fe en la tierra, ¿verdad, hermanos? Pues, depende de cada uno de nosotros, ¿verdad? Si es que así nos va a encontrar el Señor. Pero, en esta mañana, hermanos, pues, vamos a estar hablando de la fe, y vamos a continuar así hablando de la fe, hermanos. Sabemos que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y que creceremos, ¿verdad? En la verdad, porque dice que la verdad nos hará libres. Dice, en la introducción, hermanos, las semanas anteriores estuvimos hablando sobre la importancia de la fe, y específicamente estuvimos analizando si la fe que tenemos es, en verdad, bíblica, o solo es una fe que nos inventamos, ¿verdad? Pues, de eso es de lo que estuvimos hablando, y si se acuerdan, ¿verdad?, que estuvimos hablando de que si la fe realmente que nosotros tenemos es la fe genuina o la fe que finge, ¿verdad? Allí, en Primera de Timoteo, unos cinco, hermanos, dice la palabra de Dios, pues, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, ¿verdad? Entonces, pues, el Señor, hermanos, lo que quiere de nosotros es que realmente tengamos esa fe que realmente provenga de nuestro Dios. Que todo lo que hagamos, hermanos, todo lo hagamos en el Señor, ¿verdad? Porque es triste, hermanos, cuando fingimos, ¿verdad?, la fe y que nos salen las cosas mal. Y que no, no podemos encontrar a veces el camino correcto, pero es porque no nos hemos analizado a nosotros mismos si estamos bien o estamos mal. Entonces, es muy importante, hermanos, que tomemos conciencia de lo que estamos haciendo y si verdaderamente es lo que a Dios le agrada. ¿Verdad? Es lo importante de todo, hermanos, que lo que nosotros hacemos a Dios le agrade. Si nosotros estamos haciendo lo correcto, hermanos, pues, eso es lo que Dios quiere. A muchos de nosotros, yo creo, como que nos quiso doler un poquito a los que fuimos al campamento cuando el hermano Tavares nos dijo, ¿verdad?, que dijo, a mí no me importan ustedes. Dijo, a mí me importa estar bien con Dios, estar bien con mi esposa, con mis hijos, dice, y de ahí para adelante, si todo eso está bien, dice, yo sigo adelante, dice. Entonces, es lo que nosotros debemos de hacer, hermanos, de realmente tener conciencia de que si nosotros, hermanos, estamos bien en nosotros mismos, pues, claro que lo que va a estar a nuestro alrededor va a estar bien. Porque el principio empieza en la cabeza. Entonces, si nosotros estamos bien, claro que todo lo demás va a estar bien. ¿Verdad? Pero, como yo les decía, este, en la vida cristiana, hermanos, vamos a tener caídas. Pero las caídas, por tan grandes que sean, hermanos, no debemos nosotros de olvidarnos de Dios. ¿Por qué nos va a venir a hacer, hermanos, retirarnos de Dios algo que es de este mundo y no tiene nada que ver con Dios? Entonces, el error, hermanos, muchas veces está en nosotros mismos, que realmente no queremos hacer lo que a Dios le agrada, sino que a nuestra carne le agrada y eso es lo que no le agrada a Dios. Pero es importante que tomemos nosotros la conciencia de que si estamos, hermanos, con nuestro Dios, todo va a estar bien. Tenemos 2 Timoteo 1.5, también dice, Creyendo a la memoria, la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre, Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Ok? Pues miren, hermanos, dice que trayendo a la memoria, la fe no fingida, pues todo esto, hermanos, va a ser arreglado por medio de Dios. Porque, como les decía, estamos haciendo realmente lo que a Dios le agrada, ¿verdad? Y que no dejemos, hermanos, porque el diablo anda como león rugiente, como dice la Biblia. Él anda buscando, hermanos, a quién tirar, a quién devorar. Y si nos descuidamos, lo va a hacer con nosotros. Porque poco a poco, hermanos, él está trabajando y poco a poco, hermanos, está haciendo la obra. El diablo también. Pero, hermanos, debemos de cimentarnos nosotros en ese fundamento, en ese cimiento, hermanos, que nadie puede derrumbar y que estamos, hermanos, ya cimentados donde deberíamos de estar. Que el diablo va a venir y nos va a hacer cosas, nos va a tirar dardos. Pues sí, nos los va a tirar, hermanos, pero no nos van a hacer nada, porque no todos los vamos a hacer a un lado. Y nosotros debemos de, hermanos, verdaderamente, cuando estamos en una fe no fingida, tenemos que realmente saber, hermanos, que cuando el enemigo ataca, es cuando nosotros debemos de tomar fuerzas. Y si lo hacemos así, hermanos, el diablo no va a poder. Porque se imagina que el diablo le esté aventando y que usted, en vez de venirse abajo, agüitarse uno, que usted diga, yo voy a agarrar fuerzas de esto. Y voy a agarrar el doble de fuerzas de las que tenía y voy a luchar mucho más contigo. Si estaba orando contra ti, ahora voy a orar más. Ahora voy a hacer las cosas mejor para mi Dios, para que Él vea que yo estoy en serio y que tú no vas a poder conmigo definitivamente. Así es de que te lo advierto, que cada vez que me ataques, yo voy a crecer más en Cristo. Y eso es lo que verdaderamente los cristianos necesitamos, hermanos. En todo momento necesitamos fuerza, agarrar fuerzas, en todo momento estar agarrando fuerzas, que esos ataques, hermanos, sean la vitamina para nosotros crecer cada día más. Y si así lo hacemos, va a ser algo bueno. Exactamente. Es lo que Dios quiere, hermanos, que nosotros, porque la palabra es clara, hermanos, nos dice que allí va a estar siempre el enemigo atacándonos. Y esto es, hermanos, una lucha. Y las luchas no voy a creer que acaban aquí, las luchas van a acabar hasta el día que nosotros nos vayamos de este mundo o Cristo venga por nosotros. Entonces tenemos un arduo trabajo día a día, hermanos, estar peleando, peleando, peleando. Hasta el día, hermanos, que tal vez el diablo ya nos deje en paz y esto mengue, que ya no nos haga tanto daño como nos hace a veces, ¿verdad? Pero la lucha la tenemos nosotros, hermanos. Y esa lucha la vamos a ganar si estamos bien con nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, es de echarle ganas, continuar echándole ganas en las cosas de nuestro Dios y no bajar la guardia. Continuamos examinando nuestra fe. La fe bíblica te da la fuerza para esperar que suceda lo increíble creyendo que Dios es fiel. ¿Ok? Entonces, allí, hermanos, en Hebreos 11.11, ahí la palabra de Dios nos enseña que por la fe dice también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Dios, hermanos, Él es fiel y Él puede hacer cualquier cosa. Si Sara pudo, hermanos, concebir ya fuera de la edad que ella tenía, no se lo permitía, pero ella, en la fe que tenía, hermanos, Dios lo pudo hacer porque Él lo puede hacer todo. Entonces, si nosotros, hermanos, tenemos esa fe, pues, olvídese, vamos a estar muy bien en las cosas de nuestro Dios. En todo momento hay que estar, hermanos, trabajando en nosotros mismos. También, hermanos, dice que la fe bíblica te hace ver este mundo como un lugar de paso, simplemente, y pone tus ojos. Prioridad es en la eternidad. ¿Ok? Ahí tenemos, entre comillas, ahí nos dice, pero ya nos habla, hermanos, de la eternidad. Y allí en el 13, 11, 13 y 15 de Hebreos, hermanos, ahí la palabra de Dios también nos está hablando, ¿verdad? Ahí, 11, el 13 y el 15, hermanos, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndole y saludándole y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiese estado, dice, pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenía tiempo de volver. Entonces, hermanos, lo que Dios nos enseña es que la fe, hermanos, podemos mirar a todos esos siervos de Dios como fueron grandes hombres. Crecieron, hermanos, y fueron unos hombres grandes en los caminos de Dios. Porque ellos estaban haciendo lo correcto y se cuidaban mucho, hermanos, de las cosas que pasaban en el mundo, a sus alrededores. Y estaban siempre allí tomando la fuerza y el poder de Dios. Y Dios no los desamparaba. Porque ellos, hermanos, tenían fe. Y pues la fe, hermanos, nos dice que puede mover montañas. Eso que ni qué. La fe, hermanos, es algo que realmente ahí está. Es muy de nosotros. Y si confiamos, hermanos, en Dios, en lo bueno que es Dios para con nosotros. Porque no hay nadie más, hermanos. En la fuerza, el poder de Dios, hermanos, que nos rodea, nos dice, tú lucha. Tú solamente lucha. Yo te animo a que luches. Y ahí estamos. Estamos en las pruebas. Estamos en los momentos, hermanos, de que vienen aflicciones y vienen ataques muy duros, como yo les decía. Pero esto, hermanos, nos da la fuerza y el poder que nosotros necesitamos. Que todo esto, hermanos, provenga de Dios. Y que realmente, hermanos, nos ayude. Porque tenemos muchas trabas a veces, hermanos. En este mundo hay traba tras traba allí que nos están haciendo desviar. Y nos desvían fácilmente. Pero el luchar de nosotros, hermanos, es cada día apartarnos más de esas trabas que el diablo nos pone. Que verdaderamente, hermanos, es algo hermoso lo que hemos nosotros obtenido de Dios, que es la salvación. Ahora sabemos que vamos a ir un día al cielo con Él. Y que en este mundo dice que vamos a tener aflicciones. Pero Él es fiel para con nosotros. Entonces, es importante, hermanos, que le creamos a Dios y que verdaderamente, hermanos, hagamos las cosas como a nuestro Dios le agrada. Entonces, dice también, hermanos, dice, participando la fe bíblica, Dios nunca se avergonzará de nosotros. Si practicamos, hermanos, esa fe bíblica que Dios nos da en su palabra, pues Él, hermanos, siempre va a estar donde estemos. Usted y yo, como dice allí, hermanos, en Hebreos 11, 16, dice, pero anhelaba aún mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de amarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Este es el Dios que tenemos, hermanos, el Dios que nos ha preparado un lugar para todos aquellos que un día apartamos de este mundo, que vamos a ir a estar allí, hermanos. No sabemos cómo vamos a llegar, tal vez vamos a llegar como el hermano, que ya Dios, pues, le recogió esas piernas, ¿verdad? Pero nosotros todavía estamos en este mundo, tal vez váyanos a llegar sin un brazo, tal vez vayamos a llegar sin un pie, sin nada de eso, hermanos, pero sabemos que todo esto un día lo vamos a tener de vuelta para atrás. Dios no lo va a poner de vuelta. Y que Dios, hermanos, pues, Él no se queda con nada. De eso tenemos que estar seguros, ¿verdad? De que Dios es perfecto en todo y que nosotros verdaderamente debemos de creerlo por fe, que Dios así lo es. Si lo hacemos, hermanos, pues, todo esto nos ayuda mucho a crecer. Siempre, hermanos, en los caminos de nuestro Dios. Dice, ¿te has puesto a pensar si Dios se avergüenza de tu fe? Pues, es una pregunta que Dios nos hace, hermanos, a cada uno de nosotros. Si nos hemos puesto a pensar si Dios se avergüenza de nuestra fe. Debemos de examinarnos, como les decía, mirar cómo está nuestra fe ante nuestro Dios. Si verdaderamente, hermanos, Dios se está agradando de esa fe que nosotros tenemos. Dice, tu fe te hace capaz de ofrecerle a Dios lo que más quieres. En Hebreos, ahí, 11, 17, dice, por la fe a Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Pues, tenemos una prueba muy dura, hermanos. Es una prueba demasiado, demasiado fuerte, hermanos, que yo creo que ninguno de nosotros haríamos algo así. El ir a quererle prender fuego, hermanos, a uno de nuestros hijos. Pero fíjense la fe de Abraham, que él es, era tan grande su fe, hermanos, que él sabía que no iba a pasar nada de eso. Que todo estaba bajo control en el Dios que él tenía. Y así fue. Todo lo que pasó, hermanos, allí, todo fue una experiencia que Abraham tuvo para con Dios, de que Dios lo mira, hermanos, como un hombre fiel y un hombre de mucha fe. Porque pudo mirar eso, hermanos, allí en él. Entonces, Dios, hermanos, es lo que realmente él quiere de nosotros y que entendamos que él, hermanos, nunca, nunca nos va a separar. Nunca nos va a dejar. Pero sí, depende mucho, hermanos, de la fe que nosotros realmente tengamos. No olvidemos que Dios constantemente nos prueba y que dice allí como una pregunta, ¿qué voy a hacer? Dice, cuando Dios me pida lo que más quiero. Ok, pues, tenemos muchas cosas, hermanos, que Dios nos está pidiendo cada vez. Dios nos está pidiendo, hermanos, sacrificios. Nos está pidiendo que hagamos algo para él, hermanos. Pero muchas veces las formas y las cosas que tenemos en este mundo no nos dejan definitivamente hacerlo así, hermanos. Vivir para nuestro Dios liberadamente y hacerlo así. Nos está aquí haciendo esta pregunta, hermanos. Y que si verdaderamente lo haríamos, ¿verdad? Pues, depende de cada uno de nosotros ahora sí, ¿verdad? Dice, la fe bíblica es digna de imitar por nuestros hijos y nietos. Ok. Dice que la fe bíblica, perdón, es digna de imitar por nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Verdad? En Hebreos 11, 21 y 22, hermanos, allí la palabra de Dios dice, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Pues, allí nos enseña también, hermanos, cómo la fe de estos hombres pues era tan grande, hermanos, que ellos estaban todavía cuidando el porvenir de los hijos que vienen, quienes van a estar, hermanos, continuando lo que nosotros verdaderamente hemos sido. Si estamos enseñando la verdad y si esa verdad continuaría en el tiempo de que vienen nuestros nietos y de allí una cadena, ¿verdad? Nosotros, hermanos, por la fe ya hemos cortado una cadena muy grande, los que éramos de otra religión la hemos cortado esa cadena y ya no hacemos lo mismo, pero ya estamos ofreciendo a nuestros hijos y a nuestros nietos algo diferente que es la verdad y que es lo que a Dios le agrada y eso hacemos, hermanos, para que Dios siempre esté agradándose de nosotros. Dice la gente que nos rodea al ver nuestra fe sienten deseo de acercarse a Dios pues es muy cierto esto, hermanos, que depende de la, como la gente de allá afuera nos mira como nosotros somos, pues ellos llegan a decir un día, hermanos, pues yo me gustaría tener el Dios que esta persona tiene porque se puede mirar que él adora a su Dios, pero es depende también hermanos de como nosotros estamos haciendo mirar a nuestro Dios allá afuera si estamos verdaderamente dando ese testimonio hermanos que tenemos un Dios grande y poderoso y que nos sacó de la tierra de Egipto y que estamos ya fuera de ahí y que solamente lo hizo nuestro Dios la fe bíblica dice que te da fuerzas y convicción para renunciar a las cosas de este mundo verdad ahí está hermanos Dios es el que puede hacerlo en todo momento Moisés dice que también renunció a los a los lujos de los palacios por su fe pero allí vamos a ver un versículo hermanos en el en Hebreos 11 24 dice por la fe Moisés echó ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón entonces allí es de lo que nos estaba hablando hermanos de la fe bíblica que te da fuerza y convicción para renunciar a muchas cosas hermanos que nos están allí haciendo daño a veces que renunciamos a ellas hermanos porque sabemos que no es bueno y eso es lo que nos ayuda mucho hermanos a seguir creciendo siempre todo lo hacemos por fe aquí estoy yo dispuesto a renunciar por mi fe aquí estamos aquí aquí estoy dice yo dispuesto a renunciar por mi fe pues hay muchas cositas ahí hermanos que nosotros lo pudiéramos hacer pudiéramos hacerlo hermanos por muchos como están renunciando a trabajos que les están afectando en su servir a Dios por una forma o por otra porque recuerden que Dios hermanos pues todo tiene controlado y él hermanos nos pone en el lugar perfecto si nosotros queremos pero muchas veces hermanos no lo hacemos porque estamos en un confort donde tal vez estamos trabajando nos sentimos a gusto nos sentimos ahí tranquilos no puedo dejar al amigo este porque ya tengo muchos años ahí con él y esto y lo otro y que allá y que más acá y llega el momento hermanos que tenemos que hacer un cambio entonces es por eso hermanos que se nos hace esta pregunta a que estoy yo dispuesto a renunciar por mi fe pues debería ser a todo a todo que no hubiera trabas hermanos que no hubiera ni una ni una traba que nos estuviera deteniendo allí yo luego hacerlo sin con una fe diciendo dios proveerá dios va a tener el control y él lo va a hacer entonces todo esto hermanos depende de cada uno de nosotros como queremos seguir viviendo en hermanos en diodo tenemos todo si nosotros queremos si nosotros lo deseamos así porque pues sabemos que él es el dueño de todo y es ese dios que nos ama es ese dios que quiere lo mejor para nosotros la fe de moisés le dio fuerzas para mantener sus ojos en cristo fíjese hermanos como moisés tomaba esas fuerzas de dios de hecho dice la fe bíblica es mantener los ojos en cristo así debería de ser en todo momento hermanos que nuestra fe esté puesta en cristo en hebreos 11 26 hermanos dice teniendo por mayores riquezas el vituperio de cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón eso es hermanos lo que nosotros tenemos allí tenemos un galardón que nos está esperando y que ese no lo da dios pero es de perseverar en todo momento y de viene conjunto en cuidar de nuestra vida cristiana de si verdaderamente estamos haciendo lo bueno ante los ojos de dios y si él está dando por prueba a esa fe que nosotros estamos enseñándole a nuestro dios es la fe bíblica hermanos la verdadera ahora por muchas cosas hermanos hemos estado en una en iglesia cristiana bautista fundamental porque somos fuertes porque hermanos la herida que traemos a veces se nos restriega para ser limpiada y curada y sanada rápidamente y a veces pues muchas veces no lo aceptamos verdad pero allí es donde está el error de nosotros y hay muchas cosas hermanos que tenemos que nosotros aceptar que estamos mal pero es tan difícil hermanos nuestra carne hermanos es tan dura es tan difícil de digerir eso y sabiendo que todo hermanos es para un bien de cada uno de nosotros porque de esa forma hermanos es como vamos a ir creciendo espiritualmente es como les decía nos edificamos en el cimiento y no en la arena no podemos hermanos andar cimentándonos en la arena porque vamos a estar cayendo fácilmente pero ya Dios nos da las herramientas para que lo podamos hacer y una de ellas es escuchando su palabra y leyendo su palabra y tomando lo que nos habla en su palabra también siendo edificados por medio de ella porque no hay otra forma como podemos ser edificados cuando la fe nos hace capaces de obedecer y confiar en Dios entonces estamos viendo cosas maravillosas de parte de nuestro Dios como como ver caer los muertos de Jericó en Hebreos 11 30 hermanos dice allí por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos siete días todos todo esto hermanos que Dios hacía en estos tiempos él lo hacía con las fuerzas de Dios con las fuerzas de él no eran las fuerzas de nadie más sino que todo lo hacía Dios con las fuerzas de él ahora hermanos Dios nos dice en todo momento las mismas fuerzas que yo les daba a ellos yo te las puedo dar a ti también para que tú continúes adelante para que tú sigas tu camino sirviéndome a mí declaro dice Dios haciendo las cosas para él en todo momento y es de la forma hermanos que nosotros vamos a estar haciendo las cosas del agrado de nuestro Dios porque sin él recuerde que no somos nada sin Dios hermanos nosotros estamos caídos no nos podemos soltar de la mano de Dios porque él es nuestro mural si nos quitamos de él hermanos el techo se nos va a caer encima entonces necesitamos siempre hermanos siempre siempre estar con esa fuerza de nuestro Dios y realmente hermanos saber que Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros y que vamos a estar en las buenas y en las malas siempre con nuestro Dios porque Dios así lo quiere hermanos pero muchas veces aceptamos lo bueno hermanos y no queremos aceptar lo malo porque porque no tenemos esa fe en nuestro Dios si si tuviéramos la fe así hermanos pues estaríamos súper bien pero siempre luchando verdad siempre luchando contra el enemigo porque como les decía él ahí va a estar hermanos él no se va ese va a estar allí por por buen rato pero justillo tenemos esa lucha y verdaderamente hermanos todo todo va a ser prosperado por Dios que la ganancia ya la tenemos desde que aceptamos a Cristo en nuestro corazón verdad pero de ahorita para adelante hermanos ahí estamos en la lucha y tenemos que continuar porque esto no ha parado aquí hermanos el realmente hermanos hacer lo que le agrada a Dios pues ya muchos lo sabemos y que tenemos que estar allí hermanos llevando ese mensaje de Dios a los perdidos y que hermanos el enemigo no no duerme muchas muchas veces hermanos mientras que nosotros a veces andamos haciendo el el gran trabajo de nuestro Dios el enemigo está trabajando por otro lado en diferentes formas y y a veces y a veces miramos esto hermanos y y viene a nuestra mente el decir pero como tenemos a veces un reclamo ante nuestro Dios diciéndole pero como si yo estoy haciendo lo que a ti te agrada y puedo mirar esto que que está a mi alrededor que se está cayendo abajo entonces lo único que Dios hace hermanos es decir pues toma fuerza de eso toma las fuerzas y sigue adelante no desmayes allí hermanos tenemos un versículo que que yo me encontré y que lo aparté y este está allí en proverbios 30 de 7 al 9 allí hermanos dice dos cosas te he demandado dice no me las niegues antes que muera vanidad y palabra mentirosa aparta de mi no me des pobreza ni riquezas manténme del pan necesario dice el 9 dice no sea que me sacie y te niegue y diga quien es que va o que siendo pobre urte y blasfeme el nombre de mi Dios mire hermanos la Biblia está llena de consejos y de mensajes para nosotros y los leemos hermanos y por ejemplo a mí estos versículos en las lecturas que yo tengo esto hermanos me llena de fortaleza a mí porque Dios me enseña hermanos que que debo de vivir el día a día vivir el día a día hermanos Dios proveerá Dios va a tener el cuidado perfecto hermanos de nosotros pero si lo hacemos correctamente como a él le agrada como dice aquí hermanos el sal el los proverbios nos hablan hermanos dice que de de esas dos cosas dice te he demandado no me las niegues antes que muera dice vanidad y palabra mentirosa aparta de mí si es esto lo que nosotros hermanos le estamos pidiendo a nuestro Dios que él aparte estas cosas la vanidad y la palabra mentirosa si se la estamos pidiendo a Dios hermanos pues son dos cosas mucho muy grandes hermanos que Dios haría en nosotros porque sabemos hermanos que la vanidad es una de las que nos ataca muy frecuentemente y ahora la otra hermanos la de las palabras mentirosas es otro ataque que siempre tenemos que tenemos que a veces andar mintiendo hermanos para todo con tal de tener ese beneficio que no nos ayuda para nada hermanos porque vamos a obtener muchas veces ganancias que no provienen de Dios entonces hermanos verdaderamente hermanos aquí se está hablando y pidiéndole a su Dios que lo aparte de ellas dice no me des pobreza ni riqueza imagina hermanos aquí hay una gran enseñanza para nosotros que esto es hermanos lo que nosotros deberíamos de estar pidiendo a nuestro Dios día a día dice que nos mantenga del pan necesario o sea que aquí hermanos nos está dando una enseñanza de que si usted está bien hermanos en su vivienda si usted está comiendo bien está vistiendo bien entonces ¿por qué andarse afanando por lo demás? todas estas enseñanzas hermanos nos ayudan a crecer espiritualmente pero si hermanos si realmente las ponemos por obra y Dios proveerá Dios provee y Dios nos ha enseñado hermanos muchas veces que él es fiel pero realmente hermanos nosotros a veces no queremos eso ¿por qué? porque no nos conviene a nuestra carne a nosotros mismos pero Dios está diciendo esto no es para ti y si no es para ti pues ¿para qué lo quieres? porque va a haber mal por esto por eso es muy importante hermanos cuando nosotros vamos a hacer algo ir a platicar primero con nuestro Dios y decirle mi Dios si tú quieres que yo haga esto tú abre las puertas y que lo que yo voy a hacer mi Dios si proviene de ti que así sea y si no yo quiero continuar adelante como yo estoy en la pobreza si estoy en la pobreza pero yo sé que tú me sustentas de todo lo que yo necesito pues no necesitamos nada más recordemos hermanos muy muy claramente el día de mañana no nos vamos a llevar nada solamente hermanos nos vamos a llevar esa preciosa salvación que Cristo Jesús nos da esa nadie nos la puede quitar porque desde el momento hermanos que cerremos los ojos en este mundo ya van a estar abriéndose en la presencia de Dios y eso es el trabajar del día a día hermanos porque vivimos porque somos cristianos porque estamos viviendo para nuestro Dios porque todo lo es en la vida perdón en la vida espiritual hermanos todo 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 tiene que ver con Dios con santificación comportarnos bien dar buen testimonio seguir siendo como Cristo estar allí siempre hermanos al pie de la letra en lo espiritual y en lo carnal hermanos en en nuestro cuerpo hacer lo menos que se pueda hermanos porque la carne es débil dice la palabra de Dios y tenemos un corazón perverso y hay tantas cosas hermanos que definitivamente nos enseña a que totalmente hermanos tenemos que mirar que nuestra fe esté con todo y en todo para nuestro Dios pero que la fe hermanos sea genuina que sea una fe verdadera que usted diga oh pues yo voy a hacer esto pero no va a estar en mis fuerzas sino va a estar en las fuerzas de mi Dios y yo lo dejo en tus manos mi Dios que se haga conforme a tu voluntad porque yo muchas veces le he dicho hermanos que hemos hecho cosas que han sido fuera de la voluntad de Dios y no nos ha ido muy bien muchos aprendemos de eso hermanos y damos un consejo pero hay muchos hermanos que dicen oh pues yo quiero seguir experimentando muchas veces nuestros padres nos dieron consejos hermanos y nos dijeron no camines por el camino de las espinas porque te vas a espinar y nosotros dijimos no las cosas no van a ser así muchas veces porque diciendo tal vez porque yo soy mucho mejor que tú nos han dicho también no no juegues con el fuego porque te vas a quemar y hemos dicho lo mismo te pasa a ti pero no me va a pasar a mí somos a veces tan tercos hermanos que no tomamos el consejo y muchas veces el consejo si viene de nuestros padres hermanos pues muchas veces el consejo no viene de ellos sino que viene de Dios porque ellos son nuestros padres y Dios los usa para que nos den un buen consejo pero nosotros muchas veces hacemos lo mismo que hacemos a veces con nuestra fe no no la tomamos en cuenta y no creemos hermanos no creemos que Dios puede hacer grandes cosas pero si verdaderamente nosotros hermanos tenemos esa fe la fe que provenga de Dios hermanos todo el tiempo va a ser algo muy bueno para nosotros y si estamos en esa fe en todo momento hermanos creyendo que Dios todo lo va a hacer pues así va a ser ahora de que tenemos que seguir sufriéndola vamos a seguirla vamos a seguir batallando pero eso hermanos como les decía tiene que enseñarnos a tomar fuerza en todo momento tomar la fuerza 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 no voy a desmayar no voy a caer voy a seguir hacia adelante voy a seguir echándole ganas los retos que tenemos es los que les decía hace rato de que si el diablo nos quiere tumbar en una forma nosotros redoblar la fuerza hermanos si nosotros hacemos esto olvídese que el enemigo va a poder contra nosotros no va a poder porque definitivamente hermanos nuestro señor jesucristo él ya venció al diablo y lo venció en la cruz con su sangre preciosa y él no va a poder porque nosotros vamos a estar creyendo en eso por fe entonces hermanos ahí va a estar la clave en que realmente creamos que dios lo hará que nuestro señor jesucristo lo va a hacer así y así va a ser que nosotros hermanos sigamos creciendo que sigamos sirviéndole a nuestro dios porque nuestro dios es el que se merece toda la honra y toda la gloria la conclusión hermanos siempre será un buen ejercicio examinar nuestra fe a la luz de las escrituras esto hermanos en la conclusión es lo que nos manda hacer que siempre será un buen ejercicio examinar nuestra fe a la luz de las escrituras dejando que dios nos hable hermanos dejando que dios le enseñe cosas porque hay muchas hermanos siempre que estamos leyendo la biblia nos estamos sorprendiendo de cosas y a veces cosas que nos están pasando las leemos y decimos esto solamente puede provenir de dios no de nadie más entonces ahí vamos a estar pero si es importante hermanos que tomemos retos que que no dejemos hermanos de de que lo espiritual baje que todo el tiempo yo les he dicho muchas veces hermanos que crezcamos aunque sea un poquito día a día pero que crezcamos que no nos quedemos donde donde estamos sino que poco a poquito hermanos vamos a ir creciendo y dios nos va a ir dando esa fortaleza y dios va a hacer grandes cambios en nuestras vidas porque estamos haciendo las cosas para él hermanos la debilitación de nada sirve el debilitarnos a nosotros mismos hermanos las vitaminas ahí las tenemos en cristo en su palabra en escuchar su palabra en reedificarnos por medio de su palabra poner por obra todo aquello que dios quiere entonces eso es lo que necesitamos entonces ahí como decía la conclusión siempre será un buen ejercicio examinar nuestra fe a la luz de las escrituras que allí está hermanos usted tiene una biblia en su casa léala y pídale a dios antes de abrirla pídale a dios mi dios háblame mi espíritu tiene sed de ti te pido que hables a mi alma en esta mañana en esta tarde quiero que tú te comuniques conmigo y hermanos va a salir nuestra biblia es como un manantial que van a salir aguas vivas de allí si nosotros así lo queremos realmente eso va a ser así vamos a orar amado y bendito dios le damos gracias señor gracias por todo lo bueno que usted es con nosotros señor y gracias mi dios por por darnos las fuerzas por crecer mi dios cada día más y más conforme como vemos las pruebas crecemos nos fortalecemos y seguimos sirviéndole mejor cada día señor ayude a cada uno de mis hermanos padre que han estado escuchando el mensaje tanto aquí como en en las redes sociales que nos ayude mi dios a poner por obra lo que hemos aprendido y que esto nos ayude mi dios a hacer a un lado las dardos que satanás nos tira padre le damos las gracias señor bendiga el resto de este servicio señor y quédese con nosotros mi dios siga hablándolo le damos las gracias señor por todo en cristo jesús se lo pedimos amén